La Fiesta del Fuego Ha llegado la fecha esperada, esperada con mucha emoción San Juanina se viste de gana, en la fiesta del Santo Patrón Con los 24 en mi pueblo hay alegría, porque al fin ha llegado tan esperado día Y el altar se llena de arreglos, coraje, porque la gente llega de muchos lugares Recorre en gran distancia para hacer la visita, y así darle las gracias a San Juan Bautista Mujeres bonitas, de buena voluntad, atienden las visitas que llegan a San Juan ¡Claro que sí! Paisanos guerraditas en Estados Unidos, con gran gusto visitan al pueblo querido Y la fiesta culpina con gran regocijo, el pueblo le iluminan el castillo y los toritos Es junio 24 en mi pueblo hay alegría, porque al fin ha llegado tan esperado día Y el altar se llena de arreglos, porque la gente llega de muchos lugares Adiós tierra querida, adiós a mi paisana, si Dios nos presta vida, aquí nos encontramos Invito a que visiten mi pueblo, mi paisana, donde la gente dice que la mujer domina ¡Mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Defiéndete papá!